Antes de empezar a conversar me decías que curiosamente para vos, inclusive, durante este gobierno te volviste un poquito menos vehemente en el humor político, ¿puede ser? Bueno, sí, porque uno va creciendo también con los años. Gaturro tuvo tanto crecimiento que yo le pongo mucha energía a Gaturro hoy en día. Gaturro es un personaje que llega ya a toda Latinoamérica y además es un personaje con tiras universales que van a superar a la actualidad y al día a día. Hay una cosa que no es tan linda del periodismo y de los diarios que es que al día siguiente ya se tiran, digamos, ya es viejo, ¿no? Yo tengo millones de chistes de humor político que los miro y la mayoría no los entiendo porque pasó el momento, pasaron 10, 20 años, quedan como una pieza histórica y a mí me gusta, me obsesiona que el dibujo trascienda el tiempo, trascienda las fronteras, que puedas salir de tu país, que lo puedan leer chicos de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Venezuela, hasta la comunidad latina en Miami, que estamos ahora, en España. Gaturro hasta se ha traducido al chino, al griego, al francés, al portugués, al italiano.